El otro día tuvimos realmente el honor de haber sido invitados como único artista extranjero a la sexta edición de los Premios Gardel. Muchas gracias por eso. Bueno, hicimos una versión de un tema de un grupo argentino que siempre nos gustó mucho y queremos hacerla de nuevo. Seguramente la conocen, es una canción que se llama Imágenes Paganas del Grupo Virus. And it goes a little sound like this. ¡Gracias! Mis propios dioses ya no están, espejismo, remolino mezclan, los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueños. Mi espejo, reflejos, viajeros, mi apagón, sentimenta, la ruta pasa, vuelve el deseo y la cierra. De este cuerpo, mi boca quiere pronunciar el silencio. Remolino mezclan, los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueños. ¡Gracias! 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 Gracias.